Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que veáis muy bien, soy Farrell y bienvenidos de nuevo al canal Y por supuesto chicos, bienvenidos de nuevo a WWE, WWE 2K16 Para la gente que ahora mismo esté pensando, pero vamos a ver, Farrell, hace un momento recibiste la llamada de Binsman Mahon Y te dijo que tú personalmente organizaras el de la fiela de repente, también eres entrevistador de la WWE Cuéntanos tu secreto, Farrell, queremos ese micrófono Bueno, pues tranquilos Farrelleros, que realmente conseguir el micrófono de la WWE es más fácil de lo que parece Simplemente tenéis que comprar la revista oficial de este mes de la WWE chicos Y podréis sentiros el mejor entrevistador de la WWE, incluso podréis, joder, es una chorrada, es una fricada Pero bueno, podéis coger chicos el micrófono tranquilamente, poneros frente al espejo Y creeros que estáis peleando por el maldito título de la WWE y sobre todo aquí la mejor promo del mundo Que sí, que es una chorrada, que es una fricada y todo lo que queréis Pero a ver, a mí como aficionado de WWE me hizo mucha ilusión y me la tuve que comprar, ¿de acuerdo? Así que para la gente que le haga ilusión y bueno, realmente es muy barata, creo que no llegaba a costarme y dice No, cuesta 6 euros, puede ser igualmente Para la gente que se lo pueda permitir, por supuesto, bueno, pues pasaros por allí por vuestro kiosco más cercano Y aprovecharos chicos y comprar el micrófono, que realmente es una chorrada, pero bueno, es una chorrada que mola En fin, estamos en bate de grado en 2016 chicos, continuamos con las simulaciones En este caso voy a decir que este combate va a ser mi preferido Songwriters se va a enfrentar a Rusev por el título de los Estados Unidos Por fin, mis plegarías han sido escuchadas chicos, estuve 5 meses arrodillado en una esquina Rezando al dios todo poderoso de la WWE para que le dieran una oportunidad al Rider Y por fin, mis plegarías han sido escuchadas Bueno, ahora toda la gente se está preguntando Pero un momento Farrell, estos días no hemos podido ver los programas de la WWE ¿Cómo es que Tal's Rider de repente está peleando, aunque tiene opción al título por el Estados Unidos? ¿Me lo puedes explicar si un poquito por encima? Bueno, pues tranquilos Farrelleros, que como ya sabéis siempre de empezar la simulación Antes de comenzar el combate, intento meteros en la historia, de acuerdo Este combate chicos, esta rivalidad, este combate por el título se remonta al rago anterior, de acuerdo Donde Tal's Rider participó en un combate en el que se enfrentaba en un Six Man Touch Estados Unidos contra el resto del mundo, de acuerdo Obviamente no hay que ser muy inteligente En la parte de Estados Unidos estaba aquí la mayor parte de los luchadores americanos de la WWE En este caso Tal's Rider está con ellos Y se enfrentaban creo que a México, México, también que no estaban más, Canadá Creo que Seamus también estaba, vale, sí Creo que no, no es complicado de entender, de acuerdo Muy bien chicos, pues obviamente la gente se iba eliminando poco a poco Cada vez que daban menos luchadores Y de repente Tal's Rider quedó de los últimos ¿Qué pasó? Que logró llevarse la victoria, chicos Y darle la victoria a Estados Unidos O sea, ya solo con eso, imaginaos el tema Imaginaos cómo se puso la gente Porque como ya sabéis chicos, la propia WWE es muy patriota Le tiene mucho respeto a Estados Unidos A Mansu Bandera, algo que principalmente a mí me encanta Y claro, darle una victoria así a Zack Raider No es moco de pago compañeros Es un gran fuso Por lo menos mi cabeza ya empezó a pensar un momento Puede que a Zack Raider le estén dando una oportunidad para algo grande Obviamente recordé lo que pasó en Roselmania Chicos, que le quitaron un estilo intercontinental al día siguiente Y fue como, a ver, no me quiero ilusionar, de acuerdo Me alegro muchísimo por Zack Raider Porque es uno de mis luchadores preferidos Pero no quiero ilusionarme más de lo necesario, de acuerdo Pero claro chicos, justamente después de ese round de Zack Raider logró vencer Fue a SmackDown y se enfrentó a Samus Y también, Zack Raider logró vencer a Samus Por lo que ahí ya mi cabeza y mi corazón se unieron Y pensaron, un momento, que puede que estemos siendo chicos Ahora mismo, videntes, que estemos contemplando Un posible push de Zack Raider Y de repente chicos, cuando pensamos que Zack Raider se iba a ir ya fuera de Fuera del escenario De repente cogió el micrófono Y dijo tranquilamente que él quería algo más Que quería pelear por el título de los Estados Unidos Tranquilamente, con la boca bien abierta Lo dijo bien claro Que quería el título de los Estados Unidos Y que quería un combate contra Rusev Y ahí claro, chicos, no podía controlarme Me puse a chillar, me puse a levantar las manos Porque Zack Raider me encanta Es un luchador que creo que está muy infravalorado Tío, le tienen que dar más push Le tienen que dar más peleas Le tienen que dar más protagonismo Y de repente hermanos Claro, estaréis pensando Pero bueno, vale Zack Raider puede decir todo lo que quiera Pero claro Rusev tendrá que aceptar Es el campeón Pues sí hermanos Rusev aceptó Y tenemos ahora mismo Un Zack Raider Conte Rusev en Battleground Y no me extrañaría que ganara ¿De acuerdo? Después de haber ganado, chicos El combate de Estados Unidos Contra el resto del mundo Creo que Zack Raider Tiene todo lo necesario Para llevarse este combate Por lo menos En la simulación Esperemos que sea así Voy a ser Zack Raider O sea, paso de ser Rusev Lo siento compañeros En este caso Quiero ser Raider Y quiero ser el maldito campeón De los Estados Unidos Dicho todo esto Que os he puesto en materia Vamos a poner las manos en la masa Y a disfrutar de Battleground 2016 Rusev contra Zack Raider Por el título De los Estados Unidos Como hagáis algo así Otra vez Yo dejo de ver la WWE O sea, tal cual, tío Esperemos, chicos Que haya aprendido la empresa De acuerdo que haya aprendido la compañía Y que le den el reinado Que tanto se merece A Zack Raider Porque creo que realmente Simplemente ha sido solo ¿Qué ha sido, tío? Por parejas Estados Unidos Creo que también lo ha tenido Y el campeonato de internet ¿Os acordáis? Muy cruel ese campeonato Un campeonato que realmente Hizo que Zack Raider Permaneciera en la empresa Porque la propia compañía Le quería despedir Y de la propia No sé cómo explicarlo realmente El propio chicos Revuelo Que creó Zack Raider Al crearse su propio título Y colgarlo en internet Hostia La WWE dijo Es que este tío realmente A la gente le gusta Vamos a aguantarlo Y vamos a pensar ¿Qué podemos hacer con él? Realmente Bueno, pues lo siguen teniendo ahí No han logrado cosas Que a mí por lo menos me gusten Pero bueno, hermanos Vamos a enfrentarnos A Rusev Espero que Zack Raider gane Voy a dar Todo por el todo Hoy Rusev, chicos Nos lo vamos a comer Con patatitas fritas Aunque claro El problema también Es que está Lana Lana en algún momento Supongo que intentará Interferir en el combate Si Rusev se pone Contra las cuerdas Así que El combate va a ser Más largo de lo que yo pienso Bueno, tal vez no Que compañeros Os mola, eh Os mola Si es que es una maldita pasada Soy Sonic Y soy el navio El nuevo WWE Champion Madre mía Como mola, chavales Quieres que os lo regale Quieres que os lo regale No, es mío O sea, es mío Compraros la revista, cabrones Este micrófono es mío Y le voy a utilizar Una maldita burrada ¿Sabéis el juego Que va a dar esto en el canal, eh Chicos? ¿Sabéis el maldito juego Que va a dar? Creo que lo sabéis Claro que sí Pues muy bien hermanos Vamos a comenzar La gente ya se va a empezar A sentar en sus asientos El combate va a ser oficialmente Por el título De los Estados Unidos Madre mía Que ganas tengo Por favor Hay que ser listos Hay que ser inteligentes Hay que ser maduros Hay que saber en cada momento Que jugada hacer Rusev es un tío muy duro Y en cuanto me enganche Me va a intentar romper Así que cuidado ¡Vamos, Fab! ¡Vamos, Fab! You know it Confiamos en ti, compañero Todos los barreros Estamos hoy con Zack Ryder No, a mí me gusta Rusev No, a ti también te gusta Zack Ryder Vale Rusev es un tío muy grande Pero bueno Si hará lo que se pueda Por supuesto, compañeros Aquí está, chicos Rusev le va a dar el título Al árbitro Ya no eres campeón Bueno, realmente sí que lo eres Pero a ver qué pasa El árbitro nos enseña el título, chicos Zack Ryder lo mira Con mucha, mucha envidia Pero tranquilo, Zack Que en menos de 5 minutos Lo vas a tener 5 minutos, tal vez Es bastante poco Puede que en menos de 15 minutos Tirado por ahí Seas nuevo campeón De los Estados Unidos Confiamos en ti, Zack Todos los barreros Están contigo Comienza el combate, chicos La campana suena El combate es oficialmente Por el título De los Estados Unidos De momento, chicos Rusev ha intentado Enganchar a Zack Ryder Pero está todo rápido Para cogerlo Ojito aquí Que retuerce tranquilamente Su brazo, por favor Zack, termina la tarea Y revienta a Rusev Va a ser que no Porque se está rápido Para pasar por la espalda Engancha el cuello De nuestro querido amigo De Long Island Y continuamos Para bingo Vale, vale, va Por favor, Zack Este combate, tío Es uno de mis preferidos De Battleground No lo podemos perder Vamos, ahí está Sí, señor Zack impulsa a Rusev Contra la cuerda, chicos Rusev va a volver Y son del blog Por parte del búlgaro Zack Ryder se levanta Cuidado que tienes a Rusev detrás Vamos corriendo El crossfire no llega a ningún lado Porque está a tiempo Para agacharse Y esquivarlo Ojito que si hablamos De esquiva Zack Ryder Tampoco se queda corto Y ojito que viene Un bonito y hermoso Nada Porque Rusev está rápido Para reversarlo Patada Por parte de Zack Ryder Enganchamos a Rusev Enganchamos al campeón Lo lanzamos contra Pilar Vamos corriendo Y nos lanzamos Con todo Contra el cuerpo Del campeón De los Estados Unidos Ahí está Zack Ryder, chicos No deja respirar A nuestro querido amigo Rusev Sabe muy bien Lo que se está jugando Y quiere verlo Todo Corre todo Pasa por detrás La cuerda Y una especie de Eso realmente ha sido Como una especie de Ah, ¿Cómo se llama, tío? Se me ha olvidado el nombre ¿Guadaña? No, guadaña no, tío Se me ha ido el nombre Ah, ¿En serio? Qué mala pata, tío ¿Cómo se llamaba? Una especie de No, se me ha ido, tío Se me ha ido completamente el nombre En fin, ¿Qué se le va a hacer? Retorcemos, chicos A Rusev Contra la cuerda Perfecto Ahí está Bien Vamos Bien Madre mía Cuántos puñetazos Por parte de Zack Ryder De nuevo contra la cuerda Rusev ahora sí está rápido Para reversarlo Una vez Bien Dos también Pero tres Va a ser que no Zack Ryder Nos lanza Con toda la rabia del mundo Contra el Pilar Abrocha el momento Y quebradora Por parte del campeón De los Estados Unidos Vale, cuidado aquí Madre mía ¿Qué va a hacer? 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 ¡Menuda patada en la boca De Zack Ryder? Vale, cuidado Zack, esquívalo ¿Eh? Por favor ¿Vale? Bien Grandísimo Vale, chicos Guillotina Me ha venido a dar el nombre Menudas guillotinas Le hemos dado a Rusev De repente Dos guillotinas Que van a ser muy Pero que muy claves En este combate ¿De acuerdo? Rusev Nos lanza para afuera Zack Ryder está rápido Para agarrarse El chico de las cuerdas Vamos, ahí está El puñetazo de Rusev Que quería que Zack Ryder Saliera para afuera Esto lo ha reversado Se mete de nuevo Para adentro Pero menuda patada Voladora Por parte del campeón De los Estados Unidos Puñetazo que llega A Zack Ryder De nuevo Otro puñetazo Zack Ryder está rápido Para dar una patada Y hacer que el puñetazo No llegue a ningún lado Que se quede en nada Rusev va a volver De nuevo Puñetazo por parte del campeón Madre mía Quiere darlo Todo lo está demostrando Y engancha a Zack Ryder Lo lanza contra la esquina Estamos muy cansados Por lo que nos quedamos ahí Un ratito agotados Conseguimos reversarlo Vamos Zack Todo el mundo está contigo Uh, uh, uh You know it Ahí está Con cuenta incluida Vamos Zack Tienes que se le mató El campeón Uno Dos La punta va por dos Venga Va, va, va Vamos bien Vamos bien chicos Vamos bien Por favor O sea Reventar el botón de like En este vídeo chicos Que Zack Ryder Esté pillando por el título Es algo increíble Algo descomunal Vamos corriendo Ahí está DT Por parte de nuestro chico De Long Island Vale Vamos a probar la cuenta De nuevo Vamos Zack Vamos que confiamos Plenamente en ti compañero Si tengo que hacer la cuenta 900.000 veces Lo hago Me da igual Quiero el título Lo quiero y lo deseo Vale Rusev Tú no te levantes Gracias Muy bien hermanos Vamos a probar en este caso Un salto Nos subimos a la tercera cuerda Madre mía Zack Ryder Ya ha dado todo Está súper agotado Pero bueno Claro Hay bastante nivel chicos Zack Ryder Y Rusev Pues como comprenderéis El nivel de experiencia De ambos luchadores Es bastante distinto Y sobre todo La resistencia de Rusev Es que vamos Es completamente distinta A la de South Ryder Intentamos hacer un scoop slam Pero Rusev lo comierte En un super Es que nos deja Completamente contra la lona Muy agotados Muy tocados Vamos Zack Por favor Levántate Confiamos todos en ti Bueno si no te levantas tú Ya te levanta el campeón Por lo que veo Ojito aquí Que nos he intentado hacer algo Pero aprovechamos para hacer Un leg sweep Muy pero que muy bonito Aunque realmente Yo diría que eso ha sido Más un Rusev No leg drop Por parte De South Ryder Grandísimo Ahí está You know it Vale a ver Que podemos hacer Compañeros Vamos a intentar golpear A Rusev Para dejarlo contra el skin Eso es lo que yo quiero Perfecto Bigfoot por portar el campeón Que hace que le dejemos Fuera de la skin A chavales Ojito aquí Quiero intentar hacer algo Pasamos Por detrás Vamos corriendo E intentamos hacer un boost Cerque llegaras Mil maravillas Perfecto Zack Descansa Porque te lo mereces Nos subimos a la cuerda del medio Y nos lanzamos Con Todo Perfecto Vamos 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 Probamos la cuenta Probamos No Lana desgraciada Largo de aquí Árbitro Además esto es un combate titular Lana no debería estar En este combate Árbitro Tú lo sabes Y yo lo sé You know it Vale De nuevo Sub Madre mía Menús suplex Por parte de Rusev Va a probar la cuenta Vale la paramos La paramos La paramos Uf Estoy bastante nervioso Se me ha notado mucho Porque eso lo debíamos haber parado A la primera Y todo el contrario Lo hemos parado en dos Y eso no es bueno Pero para nada bueno Rusev nos hace un pequeño masaje En la zona lumbar De nuestro querido amigo South Raider No pasa nada Ahora mismo chicos La barra de resistencia De Rusev Y de South Raider Está prácticamente Igualada Este combate Está siendo épico Este combate Está siendo legendario Este combate Está siendo Por el título De los Estados Unidos Submisión Por parte de Rusev Quiere reventar South Raider Quiere destrozar Al ganador Del Sitzman Tag The Raul Por parte de los Estados Unidos Pero no lo va a lograr Porque hoy estamos chicos Para hacer Respeto a la bandera Y poder Ganar Y poder decir Que somos un verdadero campeón De Estados Unidos Vale Vamos por favor South Raider Vamos Gana En serio Tío no me retuerza Eso no lo debería valer Tío Que me retuerza Sin parar No lo debe bien Vale Vale Ojito chicos Que South Raider Saca fuerza De flaqueza Y se libera Del candado De Rusev Grandísimo Vamos corriendo Por lo menos Eso es lo que yo quería Pero South Raider Está tan cansado Que ahora mismo No puede Ni con su alma Tenemos No tengo movimiento Personal Vale Si que tenemos Movimiento personal Chicos La gente está Madre mía La gente está animando A South Raider La gente le está Minoteando Quieren No De nuevo Lana Tío De nuevo Lana En serio Déjame en paz No Zach detrás Madre mía Eso no es justo Tío Eso no es nada justo Pero bueno A ver South Raider Es un Perdón Lana Es un Problemón Un problemón Bastante Bastante gordo Pero bueno No pasa nada La gente hace un segundo Nos estaba animando Chicos No Les vamos a dejar atrás Vamos a hacer Que Bueno Que El precio De las entradas Que hayan pagado Se salga Vamos De madre Que se lo merezcan Ahí está Si señor Vamos Movimiento personal Vamos por favor Woo 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 You know it Si señor Lo que iba diciendo Chicos Un momento Porque de repente Lana coge una silla Esto se va afuera Este combate Tiene que ser Oficialmente Limpio O sea De que van tío De que cojones van Vale No puedo hablar O sea Quería hablar un poquito Sobre el público Pero me tiene toda la pinta De que no voy a poder Rusev no me da Ni un respiro de oxígeno Compañeros Vale Por favor Cualquier cosa Bien Vale Tal vez Si ahora le hacemos El finisher Ganemos Por Dios Que así sea Remate Cargado Vamos Vamos Sunrider Nuevo campeón En Estados Unidos Dime que sí Dime que sí Vamos Vamos Sunrider Woo Vale 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 La cuenta La cuenta La cuenta Por favor Que Lana No meta mano Uno Dos Y lo para ¿Lo para sin ayuda De lana No me lo creo Es imposible Que cojones Me estás contando Vamos Zag Que te lo mereces Que lo estás haciendo bien Ya has hecho Que se coma un finisher Puedes hacer Que se coma dos Por supuesto Nos lanzamos Ahí está Grandísimo Throw kick Desde las alturas De nuevo Pero vamos La cuenta Chicos No quiero perder Este combate Hoy Eso no existe Uno Dos Lo sigue parando ¿Qué me estás contando Compañero? A ver No sé qué hacer Tío No sé qué hacer Y Rusev Tiene movimiento Personal Vale Lo lanzamos contra la cuerda Cualquier cosa Ahora mismo chicos Cualquier jugada es buena Vamos Vete para afuera Bien Vale Perfecto Creo que tenemos Comeback Cosa que es bastante buena En este momento ¿De acuerdo? En cuanto podamos Lo utilizamos Y si apretamos Los botones En el momento justo Podemos conseguir Movimiento personal ¿De acuerdo chicos? Eso ahora mismo Es vital Vital Eso sí El movimiento personal De Rusev Como me lo haga Estamos en un problemón Mira el desgraciado Como no sube Menos mal Creo que quería perder Bueno Quería que al cuenta de 10 Llegar al máximo Y él aguantar el título Y yo ganar Pero claro Rusev retiene el título Y eso es una jugarreta muy sucia ¿Qué hace? No Si tú le has parado ¿Qué me estás contando? Madre mía Que hostia me acaba de dar Y aprovecha para hacernos Un Herman Suplex Increíble Rusev también está muy cansado Chicos Comeback Por parte del chico De Locke Island Vamos por favor Vamos por favor Zaco Confío plenamente en ti Tú puedes hacerlo Movimiento combat Vamos 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 Triángulo Estamos rápidos Perfecto Vale otro botón más Otro botón más Otro botón más Otro botón más Eso sí Eso sí Creo que no me da tiempo En serio Vale no pasa nada No pasa nada Está todo bien chavales Está todo bien Uf Qué combatazo Tío Lana me está haciendo sufrir mucho Vale ¿Cómo le hago el maldito movimiento personal ahora tío? Aquí está Vale lo tenemos Lo tenemos Bien Se lo hacemos Perfecto Ahí está Vamos Ríndate Y además creo que le hemos dejado sangrando eh Le hemos dejado sangrando a el Locke Vale bien La cuenta Vamos por favor Zaco Uno Dos No es normal que me lo pare todo el rato tío No es normal verdad Me parece a mí Me parece muy raro Date la vuelta Date la vuelta Ahí está De nuevo remate Zaco No estamos dejando respirar Sef Soy muy bien en estos momentos Zaco Zaco En la que se está jugando Y está haciendo un combate De nuevo Lana tío De nuevo Lana Voy a perder por culpa de la puta rubia Por culpa de Lana tío Como si así me voy a cabrear mucho Rusev Réndete ya Por Dios Vamos De nuevo la cuenta Lana Deja de molestar Uno Dos No sé qué hacer para ganarle tío No sé qué hacer para ganarle Os lo digo muy en serio eh Vamos corriendo Y lo esquiva No me jodas No 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 Rusev tiene movimiento personal No por favor No tío 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 No 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 Ahora vamos Si no lo paramos Se acabó Vamos a la primera Vamos Zack Ryder Vamos Zack Ryder Vamos Zack Ryder Sí señor Sí señor Hype bro compañeros Hype bro Vale cuidado aquí De nuevo Suplex No suplex No Quebradora por parte del vulgar Tiene ahora mismo remate Tiene ahora mismo remate Y seguramente me va a querer romper Zack Ryder Levantate que no quiero que te rompan la espalda compañero No 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 Nos quedamos bien Vamos corriendo De nuevo DDT Perfecto Vamos 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 Confiamos en ti Todo el mundo está con Zack Ryder Chicos y quien diga lo contrario No es un buen pariano La contaba por uno La contaba por dos Lo para tío No para de pararlo No Deja de parar De pararlo Es horrible Como ganamos ahora mismo a Rusev No tengo ni idea tío Mierda El chop no ha llegado a ningún lado No 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 Ese chop seguramente que hemos fallado Menos mal Bien Luxury por parte de Zack Ryder Uff No sé que hacer tío No sé que hacer Nos lanzamos desde la cuerda de medio Chicos Que Rusev se dé la vuelta Y que se encuentre con un Zack Ryder muy cabreado Ahí está Nos lanzamos Perfecto Me lo ha parado Me lo ha parado No me jodas Me lo ha parado Me ha cogido en vuelo Buah este combate pinta muy mal tío Y no es justo Porque le hemos hecho dos malitos finishers Y Rusev lo sigue aguantando tío No por favor No no Rusev No 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 Me va a hacer el finisher Me va a hacer el finisher No puede ser tío No es justo 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 Por favor Zack Por favor Zack Por favor Zack Confiamos en ti Aguántalo Lo aguantamos Ahora hay que probar O por lo menos intentar parar la cuenta A menos que estemos cerca de la cuerda Por favor No hay no hay no hay no hay Vamos ¡Fambrider! ¡Vamos! Madre mía me mudó el combate Madre mía chavales Lo que estamos viviendo hoy En Battleground 2016 En el combate entre Rusev Y Thambrider Pero déjame levantarme No seas cerdo En serio Y no sé Lana cuando quieras Arbitro La expulsas y tal Que se ha metido en el combate Mínimo cinco veces Madre mía Tío Es que no hay reverso Nada Es imposible Vale Grande Zack Thambrider Vale de nuevo Otra vez Vamos 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 Me para el movimiento No me lo creo No me lo creo Tío No me lo creo Tío No me lo creo Vale estamos ya jodidos Vamos Zack No Vamos Zack Madre mía Que combate más frenético Ahora mismo Estoy moviendo las piernas Sin parar No me puedo quedar Tío Es imposible Zack Riders Se sube a la tercera puerta Lánzate con todo Por Dios Está un poco lejos Pero yo confío en ti Los forjeros También Zack Riders Se lanza Con cuenta y cuida Por favor Dime que gana Zarrerlo campeón Uno Dos Lo sigue parando Ya está O sea me voy de la vida Es imposible tío Es imposible Que lo pare Vamos ahí está de nuevo No puede ser Me sigue parando cosas tío ¿Por qué? No 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 ¿Qué es esto? ¿Qué me va a hacer? Madre mía Quebradora De nuevo tiene finisher No por favor No es justo tío No es justo este combate Os lo digo muy en serio No es nada justo No es nada justo No es nada justo tío ¿Qué hace? ¿Por qué me llega contra la esquina? Madre mía Pero no cross line Me acaba de dar El búlgaro Zaca arriba Zaca arriba Zaca arriba No tío Zaca por favor Vamos Te mereces el combate tío Te lo mereces No hay otro ganador Tienes que ser tú De nuevo contra la esquina Madre mía No me deja en paz eh Bien Vamos Zaca Ahí está Vamos Zaca Perfecto No puedo con mi vida Chicos Estoy muy cansado ahora mismo eh Por cualquier tontería Seguramente no pare la cuenta Estoy ahora mismo agotado Este combate Me está dejando sin energías tío Vamos de nuevo Vamos de nuevo Zaca Anima al público Ahí está Que todo el mundo esté con el hombre de Long Island Se merece ser el campeón de los Estados Unidos Después De lo que inició en WrestleMania Hoy es su momento Hoy Chicos Es la venganza de Zack Ryder Vuelve A los combates por el título Lanzamos A Rusev Contra la esquina Vamos va Si tú puedes tío Confío en ti Movimiento personal Creo que se lo hemos hecho Se lo hemos hecho Vamos Es ahora Es la hora de la fotito La hora de la fotito Vamos Zack Ryder Wuh 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 Ahí está Patadón Que te crío Vamos Rusev Para eso Si tienes huevo Desgraciado Ya está Ya está Vamos Va 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 1 2 Que cojones hago Para ganar a Rusev tío Es que De cachondeo tío De poquita broma Sabes Que cojones hago Como hacemos la cuenta Sin que nos joda la nada tío No es justo No es justo O sea Ahora mismo seguramente El combate más injusto Que nos estamos echando A la cara en el canal Completamente Por favor Va 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 Zack Coño Va Me está reventando Nada Esto está hecho Esto está hecho Tiene Rusev Tiene toda la pinta hermanos Lo siento He dado todo Con Zack Ryder Todo Lo paro Vamos Zack Vamos Zack Arras de la cuenta de 3 Chicos Hemos estado a punto De perder el combate Vamos apóyate con las cuerdas Sé que estás cansado Pero haz lo que puedas Me para el finisher Pero que broma es esta tío Que broma es esta Si me para ya el finisher Que cojones hago Nos subimos a la tercera cuerda Si me para ya el finisher Como cojones terminamos tío Madre mía Levantamos Con cuenta incluida Lana no me jodas Arbitro vamos Uno Dos Bueno pues ¿Qué hacemos compañeros? ¿Cómo ganamos a Zack Ryder? ¿Cómo ganamos a Rusev? Porque yo ahora mismo Ya no tengo esperanza Por nada Paquetito Va a perder el Zack Ryder Paquetito Uno Dos Lo voy a volver a intentar De nuevo Paquetito Ríndete a Rusev Uno Dos Es increíble Es una bestia Es una bestia No hay más Es que no le puedo hacer nada Es una bestia Movimiento personal Por Dios Cómetelo Gracias Vamos Madre mía Rusev está sangrando por todos lados Y sigue aguantando Arbitro La cuenta No Lana otra vez tío Es que esto no debería valer Pero bueno Ok La ha expulsado Dime que la ha expulsado No la ha expulsado todavía En serio Pero que me estás contando Arbitro Finisher de Zack Ryder Vale Vale Puede que hayamos terminado Por favor que Lana no le moleste La cuenta La cuenta Ahora sí Ahora o nunca Uno Cabrona 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 Que cabrona Que cabrona Y de verdad No la expulsas Albitro Me lo estás diciendo En serio Acaba de tirar Albitro Fuera del cuadrilátero Chicos Lana no puede ser Más guarra No Puede ser más guarra Es imposible Suplex Por perder el Rusev Madre mía tío Es que es injusto Si perdemos de verdad Este combate Es lo más injusto Que me he hecho a la cara Otra vez No tío Por favor Se acabó Es que No es justo Compañero Páralo 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 Zack Por favor Vamos Vale Lo paramos Pero la cuenta Me va a doler Ahora mismo Una maldita barbaridad Vamos hermanos Tranquilos Farrellanos Poder Farrellanos Todos con Zack Ryder No mira No he echado un combate Más injusto En mi vida En mi vida En mi vida Tío ¿Me lo estás diciendo De verdad? Este es el final De la simulación Entre Zack Ryder Y Rusev Lana ha entrado Más de 20 veces Tío Y además Ha sacado al título Fuera del cuadrilátero Y aún así El árbitro No lo ha expulsado Pero ¿De qué me estás hablando Tío? O sea ¿Qué clase de atracos Me están haciendo En este combate? Increíble O sea Realmente Zack Ryder Es el auténtico campeón Digan lo que digan Y pase lo que pase Zack Ryder Ha sido un campeón De los pies A la cabeza Ahora mismo estoy cabreado No Lo siguiente Esto es lo que puedo leer Chicos Por supuesto Pero no me esperaba Este final Pero para nada En fin Un fuerte abrazo Adiós Os quiero